Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos otra vez acá, en un video de reacción que se llama Brownies Si, Brownies Yo también me quedé así como What the fuck, ¿qué? Pero seguramente nos va a sorprender con algo como todas las video reacciones que tenemos acá en el canal Así que simplemente vamos a empezar En 3, 2, 1 Va Ah, ok, ya empezamos así Ahora vete a por un juguete y déjalos solos, ¿vale? Voy a follarme a esto, tía ¿Cómo puede gustarte Futtershy? ¡No es nada sensual! ¡Hey chicos! ¡Mirad esto! Tiene voces reales de la serie Eres mi mejor amigo Oh, Rainbow Dash Eres la más guapa de todas Oh no, se lo diré a mi novio Oh, Pinkie Pie, quiero verte la caca Esas son las últimas 3 Apple Jacks ¡A por ella! ¡Ah! 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 Eso fue muy random flash turbio Acabaron a palo la mía Para sacarle una revista Bueno, ok Eso fue el video random del día Espero que te haya gustado Ya sabes que me podés dejar un like Y suscribirte al canal Que el botoncito está por ahí abajo Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta el año que viene Bye Bye